Luego no se ve diferente cuando ya llegamos al fondo, ahí el de abajo O también se ve De hecho por eso se presta uno con la careta para que no brinque Porque luego con las gafas aún así como que pica Lo revoy como que hasta uno llega a ver bien Acá pueden ver bien cuando ya hicieron ese corte Llegan ahí nada más O sea nada más es la pez en el que vamos a jugar Si Si Aquí lo sigue atrás de esto Exacto, atrás de la base, del perfilito Ahora, yo no, igual ya han visto mis videos Acá no vamos a, les voy a enseñar lo que yo hago Porque esas si requieren de práctica Aquí lo vamos a hacer con el arco eh Si porque eso que Llego un poco así y eso pero no Lo vamos a quitar de ese rollo Porque si puede, que no es casi seguro O a ver el máximo puede jalar Ese, con los mismos ustedes Con los mismos van a ganar esa práctica y lo puedes ir al mismo Pero mirenlo Acá lo vamos a hacer con el arco Vale, pues están empezando Sale, entonces Ah, así nuestro pulgar izquierda Si fuera izquierdo Debe de quedar nuestro pulgar Del lado de atrás así Hasta eso ya van a hacer Ay no, ya se la van a saber Pero cuando es derecho Esto de acá El momento de acá Queda pegado a nuestra energía De la... ¿Vale? Ya cargamos el otro Va a ser lo mismo Todos deben de coincidir Eso quiere decir que es de derecha a izquierda Nuestra obra ¿Vale? Sale, pues ese ya queda Entonces este, ya está la marca Despacito Pónganse de gafas Así, picareta Eso a veces Y la inclinación nomás es mínimo Esplえて Esplézame la車 Parece que ahí se sintió, porque no va a tener que hacer esforces, sin fin pasa. Sí, no va a ser el tapito, no va a hacer nada. No, no va a ser el tapito, no va a ser el tapito. No, 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 no va a ser el tapito.